en el municipio de San Marcos de Sierra. Si bien recordamos el año pasado se reportó lo que es la muerte, el asesinato de una señora. Esta señora era hermanastra del alcalde actual de este municipio y le han dado captura al supuesto hecho. Rápidamente converso con el subespector Sandoval que nos dará más detalles. Sí, muy buenas noches. El día de hoy siendo aproximadamente las 17.50 horas en lo que es la aldea El Horno del municipio de San Marcos de Sierra, aquí en el departamento de Intibucá, la dirección policial de investigaciones en combinación con la dirección de prevención y seguridad comunitaria le dio detención al ciudadano Modesto Gutiérrez Domínguez, de 41 años de edad, Estado Civil Unión Libre, originario y residente de esa aldea del municipio de San Marcos de la Sierra, mismo que presenta una orden de captura pendiente por suponerlo responsable del delito de parricidio en perjuicio de la señora Vicenta Hernández. Esta orden fue emitida por el juzgado primero de letras de la Esperanza de Intibucá en fecha 4 de noviembre de este año. Cabe mencionar que el hecho ocurrió el 29 de octubre del 2019 y como usted ya lo mencionó, la oxista era hermanastra del alcalde actual del municipio de San Marcos de Sierra. ¿Qué procede con esta persona detenida? Esta persona será puesta a disposición del juzgado competente, el juzgado que emitió la orden de captura. ¿Me repite el nombre de esta persona y por qué delito se le acusa? Es el señor Modesto Gutiérrez Domínguez, se le acusa del delito de parricidio. Excelente, muchas gracias. Bueno, fueron las palabras del suyospector Sandoval, jefe de la DPI, el departamento de Intibucá, en esta captura que han realizado exactamente en el municipio de San Marcos de Sierra, donde han capturado a una persona que se le supone responsable del delito de parricidio en perjuicio de la hermanastra del alcalde actual del municipio de San Marcos de Sierra, el departamento de Intibucá. Eso es lo que puede informar a esta hora del día y rápidamente, retornos a los principales de Hable como habla, Televisión Digital. HCH Policial.